A fin de seguir consolidando los proyectos y trabajos de mejora urbana, calidad de vida para los cancunenses, la presidenta municipal, Anapati Peralta, encabezó la segunda sesión ordinaria del Comité de Planeación Municipal 2021-2024, realizada en el emblemático Salón Presidentes. Durante esta sesión se propusieron 16 obras a ejercer con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, como son la construcción del Parque Funerario en la Supermanzana 106, la instalación de luminarias en la Unidad Deportiva José María Morelos de la Supermanzana 71, así como la construcción de guarniciones y banquetas de la Supermanzana 94. Mientras que por parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se enseñó el mantenimiento y construcción de pozos de absorción, la ampliación del alumbrado público de la Supermanzana 96 y 99, la ampliación de la red de electrificación y red de alumbrado público, así como la expansión de la red de agua potable de la Supermanzana 237. Además, por parte de las obras e incidencias complementarias, se expuso la construcción de señaléticas, rehabilitación de guarniciones y banquetas y restauración de calles de la Supermanzana 96 y 99. La construcción de señaléticas de la avenida Orquídeas entre avenida Laquín y avenida Everto Castillo también se llevará a cabo edificación del parque público en la colonia Sacbé y la ampliación del parque público de la Supermanzana 227. Durante esta sesión, la presidenta municipal, Ana Pati Peralta, destacó que seguirá trabajando como lo ha hecho desde el primer día de esta administración, para seguir construyendo la mejor versión de la ciudad. Con imágenes de Aldo Gómez para Nutrición en Nidernales.